¿Cómo cubrió usted la expectativa emocional, sentimental, humana del ser abatido por el dolor de la pérdida de la compañera que estuvo con él en una primera etapa de su vida? Y en la segunda etapa usted lo acompañó ya en los temas políticos como el 2012 con la derrota. Pues yo creo que él te la debe de contestar, porque es una pregunta de cómo cubrir la emotividad de una pareja. ¿Tú quieres contestar? Pues yo nomás lo he querido mucho. Bueno, nada más no se podría dirigir un movimiento de transformación sin el apoyo de una compañera. En una primera etapa fue fundamental, muy importante, el respaldo, la comprensión, el cariño de mi primera esposa, la afinada Rosé. Fue importantísimo, porque yo comenté hace unos días de cómo uno de mis hijos quería que yo lo llevara a un circo y no podía, porque estaba metido, trabajando en la construcción de un movimiento para transformar a México. Y eso requería ir a los pueblos, a las plazas, reunirse con la gente, cinco reuniones diarias. Y quien se quedaba con mis hijos era mi finada esposa. Cuando ella se nos adelanta, yo necesito también una compañera, porque la lucha sigue, la lucha continúa y me apoyo en Beatriz en momentos también muy difíciles. Y ella me respalda, me sostiene y me da fuerzas y cariño para ir hacia adelante, para no claudicar. Decía mi mamá cuando lo conoció, qué sortudo eres, te llevas a mi hija Beatriz. Sí, eso dicen también mis adversarios, los conservadores, de que cómo no ella se enamoró de mí, porque está bastante enamorada. Dice, pero cómo, qué barbaridad. Ella tan delicada, tan exquisita, estudiosa, doctora. ¿En qué? ¿Doctora en ciencias ocultas o qué? No, en literatura, para un mazorral de Petitán, Macuspana, Tabasco, indio, patarrajada. Está guapo el indio patarrajada. Pero fue fundamental el apoyo hasta ahora. Y después también. Esto sucede en todas las familias, en todas las familias. Yo siempre he dicho que la principal institución de seguridad social en México es la familia. Así como la cultura o las culturas o nuestro pasado prehispánico nos ha protegido y nos ha salvado, así también nuestras familias nos han ayudado a salir adelante y han evitado la descomposición social en nuestro país. Porque la familia mexicana es muy fraterna, es muy solidaria. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Y lo que siempre hemos hablado aquí. Y hay que seguirlo diciendo, comentando. Los hijos, el que no abandonemos esa extraordinaria, bella costumbre de que nuestros hijos están siempre con nosotros y que con todo respeto para lo que sucede en otros lugares, en otros países, no se establezca el que apenas están terminando la adolescencia y ya se tienen que ir. Agüequen el ala. Vean qué hacen. Que eso es lo que queremos hacer con Jesús, estarlo acompañando. Ah, el tiempo que sea. Pero así sucede en nuestras familias. Y eso es muy importante, porque no se debe de permitir el vacío, el desamor en los hijos, en los jóvenes. Ellos siempre deben de tener la seguridad de que se les quiere, siempre, siempre. Y no decir, a ver, ya tú eres independiente y nos vemos, si acaso, una vez al año. Ay, no. Sí, así pasa en algunos lugares. ¿Y qué sucede? Pues que esa falta de cariño, de amor genera vacíos que quieren llenarse, o se pretenden llenar esos vacíos con la droga y esa felicidad es momentánea, es transitoria, se convierte en infelicidad. Entonces, ¿por qué no hay? Esto es importantísimo. ¿Por qué no hay tanta adicción en México a las drogas? Porque hay mamás que estamos… Por la familia. Hay papás también. Por la familia. Eso lo tenemos que cuidar mucho. Porque sí puede haber siembra, como hay, no vamos a tapar el sol con un dedo, de marihuana, amapola, laboratorios donde se hacen drogas, químicas, tráfico, pero no consumo o no el consumo que se tiene en otras partes. Si a nosotros, además de esto que tenemos que combatir, el que se siembren los plantillos de marihuana, que se tengan laboratorios para hacer los químicos, que tenemos que seguir combatiendo. Pero si además de eso crece el narcomenudeo y crece el consumo, entonces sí viviríamos en una situación mucho, mucho, muy grave, mucho más difícil que la que enfrentamos. Entonces, son instituciones que debemos de conservar, de cuidar y es lo que viene del pasado profundo, del México profundo. Por eso a mí me molesta mucho el clasismo y muchísimo más el racismo, porque es continuar sometiendo el valor de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes, muchísimo antes de la llegada de los europeos. Y todo, no todo, una buena parte o la mayor parte de lo bueno que tenemos los mexicanos viene de ese pasado profundo, la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que vienen de tiempo atrás. Entonces, nos hicieron creer, o sea, Diego Prieto, de Lina, se apasionó en un discurso en Bacalar, en Quintana Roo el domingo, vinieron con esa estupidez de que nos trajeron la civilización y muchos se quedaron con eso, eso hay que enfrentarlo. No, no al racismo, no al racismo, porque eso nos negó, llegamos a negar lo que somos y nos impusieron complejos y nosotros nos acomplejamos cuando somos herederos de grandes civilizaciones, cuando México es una potencia cultural en el mundo, pero lo mismo en lo social, lo mismo en lo político. La primera revolución social del siglo XX en el mundo, la constitución más avanzada en lo social en el mundo. Tres transformaciones importantes, la independencia, la reforma, la revolución y esta cuarta transformación. Y a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ya termino, porque… Mira, es que hay muchas manos levantadas. Sí, me dio mucho gusto ayer en el debate, que lo estuve viendo. Ay, no, hoy vamos a hablar de eso mejor. No, no, me dio mucho gusto que la señora Kamala y el presidente Trump, los dos, trataron con respeto a México. Y ahí vamos avanzando, nosotros respetar a otros pueblos, a otros gobiernos hermanos y que nos respeten como un país independiente, libre y soberano. Ya.